¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Qué bueno que regresan a los que son nuevos, pues bienvenidos. Mi nombre es Herandy, por si no me conocían, y el día de hoy les traigo un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer esta chulada que está por acá. Ya la habíamos hecho hace un tiempo, pero en tamaño mini. Así que el día de hoy quise traerlas en un tamaño más grande porque a veces posteaba fotos de este tipo de ideas y me preguntaban cómo se hacía. Así que quise traerlo en versión grande para que puedan verla. La idea es que tenga bolsillos en la parte de adentro para que en cada una de estas tarjetitas de aquí se le pueda poner una cosa por la cual esa persona te gusta o una cosa o una razón por la que quieres a esa persona. Entonces, no les digo más y vamos a empezar con el video, ¿vale? Lo primero que necesitaremos serán dos cartulinas del color que tú quieras. Por lo general, las cartulinas miden 50 centímetros de ancho y unos 65 o 70 centímetros de largo. La parte que mide 50 centímetros la vamos a dividir a la mitad y tendremos dos piezas que midan 25 por 65 centímetros. Lo que haremos ahora será medir 12 centímetros en cada una de las piezas hasta terminarlas. En cada una nos deben salir 5 espacios que miden 12 centímetros y al final una que mida únicamente 5 centímetros o tal vez un poco más. Ahora, con ayuda de nuestra regla y un cúter, vamos a hacer líneas de doblez en cada una de esas marcas. Ya que tenemos las dos piezas con nuestras líneas de doblez, vamos a ir doblando las de la siguiente manera. La primera que será donde está la tapa de nuestro acordeón, vamos a doblarla hacia adelante que es la que mide 5 centímetros o tal vez un poco más. La doblamos hacia adelante, luego nuevamente hacia adelante. Después de esta vamos a comenzar a doblar cada una de las partes en zig zag, es decir, una hacia adelante y una hacia atrás. Con esta pieza vamos a hacer casi lo mismo, lo único que cambia es que tenemos que empezar a doblar hacia adelante y hacia atrás desde un inicio. La primera irá hacia adelante y todas las demás van a ir en zig zag. Ahora lo que tenemos que hacer es unir nuestras dos piezas y lo haremos de la siguiente manera. Esta es la parte final de nuestra primera pieza y esta es la parte inicial de nuestra segunda. Lo que voy a hacer es colocar silicón en esta parte y colocarla encima. Lo dejaremos un momento de lado en lo que hacemos los bolsillos. Para eso vamos a utilizar 10 piezas que midan 11 por 12 centímetros. Vamos a medir un centímetro de los dos lados y de la parte de abajo. El paso que sigue es hacer líneas de doblez. Para poder doblar más fácilmente vamos a cortar las esquinas de la parte de abajo. Algo así. Ahora sí podemos doblar. Para poder meter y sacar fácilmente las tarjetas que irán adentro, vamos a hacer una media luna justo al centro. Esto tenemos que hacer con nuestras 10 piezas. Y listo, así es como nos quedan. Ahora vamos a pasar nuevamente a nuestro acordeón y lo que vamos a hacer ahora es pegar nuestros bolsillos. Voy a ir pegando uno de cada lado para que nuestro acordeón tenga mayor balance. Y esto voy a ir haciendo con todos los bolsillos. Así es como se ve nuestro acordeón ya con todos los bolsillos. Ahora vamos a necesitar otros 10 rectángulos de cartulina que midan 8.8 por 10.8 centímetros. Estos irán dentro de nuestros bolsillos. Ya que tenemos hasta aquí, vamos a pasar a la decoración. Para la decoración voy a utilizar algunas letras, números y algunos corazoncitos que recorté yo misma. Pero tú puedes utilizar impresiones o algunas calcomanías que encuentres ya hechas. Yo para este tipo de decoraciones utilizo este papel que es autoadherible, que tiene brillitos. Y lo compro generalmente en mercerías y esas tiendas donde venden telas. Vamos a empezar decorando los bolsillos de nuestro acordeón. Y para eso vamos a utilizar primero los números. Así es como se ve con los números y los corazones. La verdad es que no está tan saturado, así que si quieres ponerle más decoración o incluso algunas letras, se vería perfecto. Voy a cerrarlo nuevamente para poder poner la decoración de afuera. Y pues para eso tengo estas letras. Para terminarlo completamente, lo único que tenemos que hacer ahora es ponerle un listón. Y listo, así es como nos queda nuestro acordeón. Y bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, puedes dejarlo en los comentarios, darle manita arriba. Y por acá te voy a dejar mi Instagram por si quieres ir a seguirme. De este lado te va a estar apareciendo el Instagram del canal donde subo generalmente cosas sobre manualidades. Y antes de despedirme vamos a pasar con unos saluditos, ¿vale? A todos ustedes que vieron mi video el día de hoy también les mando un beso y un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo video, ¿vale?